Tienen todos los centros de... Expertos en seguridad manifestaron que una de las metas para este año es reforzar la protección de datos y así garantizar la confidencialidad de los usuarios con el objetivo de prevenir la divulgación de la información a personas o sistemas que no se encuentran autorizados ya que algunas entidades como Sanitas y Nueva EPS fueron víctimas de los ciberdelincuentes el año pasado. Cada día los ciberdelincuentes pueden llegar a intentar robar hasta 90 empresas o 90 cuentas. Esto es clave porque es el llamado para que tanto empresas como personas puedan acceder a mecanismos de protección. Entre ellos hay unas barreras que se generan desde el mismo código del software. Según el Centro Cibernético de la Policía Nacional, hasta octubre del año pasado se registraron 54.121 denuncias por delitos informáticos. Cifra que certifica el incremento del 30% en comparación con los registros en el 2021. Robarse la información, o sea, nombres, cédulas, números de cuentas bancarias, historiales médicos, todo lo que les permita luego ir a extorsionar a las personas dueñas de esa información. Lo segundo es suplantar páginas web o redes sociales para engañar también a usuarios o a personas. Aunque también los académicos manifestaron que las personas deben reforzar los sistemas de seguridad en casa para evitar posibles ataques. Colombia fue el tercer país de América Latina en recibir más ataques cibernéticos el año pasado. Bueno, y es...